Gracias por todo lo que nos dio, por todo lo que nos sigue dando y más que nada agradecidos. Hay un dicho que dicen todos los egresados y los alumnos que 6 años no alcanzan para entenderte y una vida no alcanza para amarte y creo que en estos momentos no se da cuenta que es verdad. Muchísimas gracias a la escuela, muchísimas gracias a todos los que nos hicieron a nosotros, nos formaron como técnicos y como personas, porque acá más que técnicos se forman personas. Quiero saludar a toda mi familia que me bancó todos estos años, que ya estoy en sexto. Yo, los amigos que tengo acá son familia para mí. Esta es mi segunda casa, todos dicen eso, pero porque es verdad. Quitamos toda la escuela, todo esto que está, bueno, laboramos mucho, hay mucho amor al colegio. ¿Por qué elegiste a esta escuela para estudiar? Porque la estudiantina. Saludos a toda la familia industrial que forma parte de esta maravillosa escuela que es la casa de todos. Yo vengo de generaciones en la industria, de familia y también por el hecho del nivel educativo que tiene y bueno, tampoco voy a decir que es fácil, también por la estudiantina. Me gusta muchísimo esta escuela y que es una segunda casa para mí, porque hay gente que me cae muy bien y que es como una segunda familia para mí. Un saludo para todos los egresados, para toda la gente en la escuela, para nosotros. Elegí porque mi hermana estudiaba acá y veía todo lo que hacía y me llamaba mucho la atención y me gustaba. La verdad que la escuela nos da una buena enseñanza y un buen aprendizaje que nos va a servir a lo largo de nuestra vida y para futuros trabajos que vamos a tener.